Hola a todo el mundo y bienvenidas a un vídeo más al canal en el vídeo de hoy como habéis visto en el título os traigo un vídeo de compras de Aliexpress son compras que he ido haciendo, os iba a decir desde enero de este año pero hay algunas que son del año pasado aún porque bueno yo no compro en Aliexpress todos los meses con lo cual no tengo material de compras para hacer un vídeo en condiciones o sea es una tontería haceros un vídeo de un minuto para deciros he comprado unas agujas o he comprado unas tijeras en Aliexpress entonces he preferido esperar a que me fueran llegando las últimas cosas para haceros el vídeo entonces voy a intentar poneros el enlace de todo lo que está disponible en la cajita de información porque ya revisando ya hay algunas cosas que no están disponibles pues porque dan ofertas, Express, por yo que sé, X motivos por eso yo en cuanto veo alguna cosa de Punto de Cruz que está de super oferta cojo y la compro por si luego no vuelva a estar disponible entonces bueno, lo primero que os enseño son los típicos enrolladores ¿vale? los típicos enrolladores de plástico así y estos a ver que me voy a a mi Aliexpress, a mis pedidos vale, que ahora se ha actualizado la esta y a ver, aquí están bueno bueno, estos son los enrolladores son 100 unidades a 0,73 y entre gastos de envío y lo que cuestan los enrolladores pues pagué 5 euros con 54 ahí lo estáis viendo o sea, fue una súper súper oferta y bueno, ya los he ido embobinando lógicamente, con lo cual me quedan unos poquitos y tengo que volver a pedir o sea, me quedan estos me quedan estos que no deben de ser ni 10 bueno, siguiente cosita agujas agujas del 28 a ver si lo encuentro aquí aquí están agujas del 28 bueno, ahí lo pone a ver si enfoca enfócate no se quiere enfocar ahora bueno, agujas del 28 de las cuales me queda solo una son 10 unidades porque yo no sé de verdad chicas si sabéis de algún vendedor que venda agujas del 28 que sean más de 10 unidades dejádmelo en los comentarios el enlace porque yo los que he encontrado súper caros hay uno que sí que tiene de 100 pero te valen las 100 agujas 5 euros y pico cuando 100 agujas del 26 no llegan a 2 euros y hay muy pocos vendedores por lo menos que yo he encontrado que vendan agujas del número 28 10 un botecito de 10 agujas como veis aquí hay una han salido buenas la verdad han salido bastante bastante bien vale vale a ver han salido bastante bien y bueno a ver no es que sean muy caras porque me parece que son 99 céntimos las 10 agujas no os miento 66 céntimos las 10 agujas pero 65 céntimos de gastos de envío vale o sea aquí lo podéis ver de los enrolladores no hay no están disponibles las agujas sí de las agujas os dejaré el enlace de acuerdo bueno siguiente cosa tijeras unas tijeras pero estas tijeras a ver bueno las tijeras son estas de aquí vale son en color rosita son muy bonitas tienen este detalle aquí son súper súper bonitas son chiquititas y a ver no son caras valen 2,25 euros sin gastos de envío vale 2,25 euros y bueno ahora las tenéis de oferta mirad ahora las tenéis de oferta a 2 euros con 3 céntimos y las hay de varios colores como os decía las tenéis en varios colores en plateado en dorado en color cobre en rosa y en plata a ver tiene no sé si tiene más modelos no solamente es este modelo vale y a ver es también pero si os fijáis yo no sé si es que me han venido defectuosas si es que no está bien apretado lo que es el tornillo de la tijera pero lo que son las hojas no están juntas no están juntas del todo con lo cual no cortan bien el hilo vale o sea no cortan bien estas tijeras o sea ha sido una compra mala porque no no cortan bien con lo cual os voy a dejar en enlace de otras porque obviamente no lo siento mucho pero no os voy a dejar en enlace de unas tijeras que pues que no no valen para nada vale sin embargo estas sí que merecen la pena la única pega que le pongo es que tienen muy poca hoja y son un poquito grandes pero cortan muy bien y luego aparte a ver obviamente sabemos a lo que nos arriesgamos con aliexpress vale y lo que es este tornillo de aquí se va aflojando las hojas se van abriendo y no cortan con lo cual tengo que estar cada dos por tres apretando este tornillo de aquí simplemente con la con la mano vale lo tengo que ir apretando para que las tijeras no se me desarmen y me corten estas aún están disponibles estas las compré ya hace mucho tiempo pero mirad aún están disponibles y las tenéis en varios en varios colores las tenéis en dorado en plateado en plateado en plateado oscuro en rosa como las otras en dorado o sea y hay varios tamaños pero estas en concreto valen 2,11 la unidad vale no es bueno el color tiene que ser este estas son las que yo me compré 2,11 la unidad y luego tenéis pues otros modelos como por ejemplo estos a 3,95 del mismo vendedor vale después las etiquetas de los números de DMC para poner en las bobinas a ver si lo encuentro aquí a ver que ahora no lo encuentro chicas aquí están vale 1,31 la unidad vale y vienen 1,31 1,35 perdón aquí lo podéis ver y vienen toda la numeración de DMC vale las que faltan es porque ya las he las he puesto viene desde el desde el B5200 hasta los hasta el 4523 que deben de ser esta hoja de aquí que son del 40 bueno del 4000 y luego estos de aquí abajo deben de ser matizados se deben de ser los los colores vale y bueno pues son para poner en los plastiquitos veis por ejemplo ahora si lo veis bien vale aquí está la etiqueta esta me ha quedado un poco torcida pero bueno se leen perfectamente no se borran o sea muy bien esto es otra cosa después tela bueno aquí tengo este trozo de tela que es una pasada es una pasada es la segunda vez que repito me encanta y tengo aparte de esta tengo otra pero no la he encontrado ahora vais a ver cuál es vale es de la tienda One Room es una ida 14 y es un retalde esperaros que cargue esto y os lo pueda enseñar bueno como veis es un color verde verde navidad como yo le digo precioso o sea me encanta es un retalde 25 por 25 el color es light grey y me ha costado 1,37 y luego el de abajo es también una ida 14 esta me ha costado uno también con 37 del mismo tamaño de 25 por 25 y es como una ida rústica pero trae entrelazado hilo dorado y es preciosa y la tengo guardada lo que no sé es donde pero bueno al mismo precio vale como os digo tienda One Room lo podéis ver ahí perdonad las campanas que son las claro las 7 de la tienda One Room vale es una tienda ideal para las telas o sea yo os la os la recomiendo lo único pues bueno pues esto la manera en que viene doblada pero bueno esto se coge la plancha y hasta vienen sin rematar pero bueno la trama se ve se ve perfectamente y el color es que es un verde precioso precioso y porque no lo he encontrado más grande si no lo hubiera cogido bueno después últimas cositas que he recibido vale voy a empezar por el organizador de agujas yo pillo una oferta no os miento tenía un cupón vale el organizador valía 2 euros con 95 y me hicieron un descuento de 1 euro con con 34 es que con este pedido cogí más cosas que ahora vais a ver por eso igual no cuadra el precio pero bueno 2 euros con 95 o sea tirado de precio chicas sin gastos de envío me parece a ver es que claro yo cuando lo compré fue estos días atrás que que hubo las ofertas entonces me salió un poco más barato ahora esto un poco más caro pero así sí que tiene gastos de envío 94 céntimos de gastos de envío vale lo podéis ver ahí 94 céntimos de gastos de envío a ver ni lo he abierto me ha llegado esta mañana ni lo he abierto es como os digo un organizador de agujas de agujas y de hilos pues yo diría yo tengo el paco vale que es como este en blanco y azul más grande este es de 1,2,3,4,5,5,5,10,15,20,25,30 este es de 30 posiciones el paco me parece que es más más grande que trae para más a mí para mí el paco me supone mucho mucho espacio y yo tengo que buscarme sistemas de organización que que puedan mover que pueda ir que pueda coger y guardar que pueda que pueda guardarlos en cualquier sitio sin que estorben vale con lo cual pues tengo que buscar otras alternativas el paco pues como os digo es el doble de largo y estos pues para un proyecto así de pequeño pues vale perfectamente como veis también trae las tarjetitas y las tarjetitas que he visto varias que os sabéis y bueno y esto yo lo veo como si fuera una goma eva algo así no sabría deciros pero yo creo que es una especie de de goma eva y esto en el caso de que lo que es la cosa esta que viene aquí dentro de color morado esto en caso de que se vaya desgastando o lo que sea se puede lo podemos hacer nosotras la sacamos hacemos la plantilla con un trozo de goma eva la metemos dentro y santas pascuas como os decía he visto varias que os los estáis comprando y que claro vienen cuatro tarjetitas me parece que también venden las tarjetas sueltas en aliexpress vale una solución es no se quien lo dijo que lo hacía la verdad que no lo recuerdo que las fotocopiaba es una opción problema que claro para fotocopiarlo tenéis que fotocopiarlo en papel esto es tipo cartulina vale es un poco más duro que la cartulina entonces opción las etiquetas de los números vale o con el porque a ver tampoco sería una opción la etiqueta de los números porque hay que poner luego el símbolo pero la otra opción que yo utilizaba en el paco es el frixión dibujar los símbolos con el frixión vale y luego lo borráis y ya está y después pues os las podéis hacer vosotras también perfectamente pero os digo que voy a repetir vale os digo que voy a repetir porque son muy cómodos son muy prácticos y os digo que voy a repetir después más sistemas de organización los las típicos organizadores estos son solo de hilos porque me dan donde poner la aguja aquí sí aquí se puede poner tanto la aguja como el hilo aunque bueno yo lo voy a probar pero bueno perdonad si escuché los ruidos pero es que tengo al nene jugando aquí en el salón pero veo muy endeble las aspitas estas que trae aquí para poner por ejemplo pues una madeja entera de hilo como aquí vale entonces bueno yo probaré y os diré yo me había cogido estos que estos son como los agujeritos traen como rombos y es un lote si no me equivoco de 5 unidades si no me equivoco vale ahora os lo voy a decir a ver 5 unidades o 4 5 unidades 2 euros con 14 y 89 céntimos de gastos de envío en total 3 euros con 3 céntimos vale son estos de aquí me vinieron en colores variados son bastante ya veis a la hora de intentar doblar porque son bastante fuertes y a mi me van bien yo empecé poniendo los los números con permanente y luego he pensado en ponerle la etiqueta para lo cual tendré que comprar más más de estos pero bueno que podéis coger las típicas etiquetas del colegio que son pequeñitas escribís el número las pegáis porque el permanente como podéis ver se acaba borrando y luego esta última vez cogí porque me hacían falta para los diferentes proyectos que tengo necesitaba más me cogía estas que como veis son distintas son en color bueno me vinieron en verde el color es aleatorio son redondos vale los agujeros y estos son un lote de dos un lote de dos que me costaron un euro y algo uno setenta y algo uno con setenta uno con setenta y tres perdón envíos gratis uno con setenta y tres ahora los tenéis de oferta como podéis ver aquí arriba uno con setenta y tres pero estos no los recomiendo estos me vinieron con un golpe a ver si lo veo porque claro y ya como he puesto los hilos y lo he ah mirad viene aquí lo veis como si lo hubieran doblado y aquí también y venían en los dos y lo que es el papel el paquete donde venía envuelto venía machacado vale o sea venía machacado y son más endebles mirad es que esto como hago un poco más de fuerza lo rompo yo os recomiendo estos de todas formas os dejaré el enlace de los dos que aún están disponibles vale más cositas bastidores empiezo los clásicos que están triunfando a ver yo me los he cogido de estos dos tamaños el de dieciséis y el de veinte esto me acaba de llegar hoy el pequeño el naranja a ver van muy bien porque al tener la la hendidura Martín por favor perdonad pero es que estaba jugando y ha encendido un coche y eso hace más ruido que la televisión bueno lo que os decía que al tener la hendidura estaba perfecto me encanta engancha súper bien la tela el cierre es mejor que los de clásicos de madera yo los he cogido al mismo vendedor lo que pasa que la primera vez yo me había cogido el de dieciséis y me llegó el de veinte o el de veintidós es que a mí en el pedido me sale que son los dos que pedí que eran del del dieciséis centímetros pero ya veis que nos equivocaron pero bueno me dio igual aún están disponibles es de la misma tienda que de las telas de One Room vale y concretamente el de dieciséis vale un euro con setenta y cuatro y el de veinte centímetros dos euros con sesenta y dos y a ver como os digo va muy bien pero este yo no sé si os fijáis ya no está redondo del todo vale llamarme loca pero se me ha deformado chicas o sea se me ha deformado esta parte de aquí se está empezando a aplanar y de hecho cuando lo pongo en la tela no se queda redondo como como este yo no sé si es porque son de plástico pero es que se me van deformando yo no sé si os ha pasado las que tenéis estos bastidores yo aquí en los chinos no los he encontrado estos he encontrado los clásicos de madera o los de como de madera pero de plásticos en la hendidura por dentro estos no yo he visto que algunas en vuestras ciudades en los bazares pues sí que los hay aquí no no me queda otro que pedirlos aliexpress por ahora me van bien pero ya os digo que se me está deformando bueno otro bastidor es este es un Q-snap es un Q-snap que me costó un euro con treinta y cinco lo que es el bastidor tres euros con cincuenta y uno de gastos de envío que ahora os contaré por qué en total cuatro euros con ochenta y tres vale uy que esto no es aquí cuatro euros con ochenta y tres porque tres euros con cincuenta y uno de envío que sale prácticamente el doble de lo que vale el bastidor los gastos de envío porque es una tienda que lo envían directamente desde España no viene de China vale como veis no es el clásico pues nada pues de los que tienen las esquinas de colores a veces aún está disponible si aún están disponibles y como veis cuando vosotros le dais a comprar os da la opción de comprar desde Australia China España Rene Unido Estados Unidos o Francia vale pero desde España ay ya estoy a grabar con niños es lo que tiene bueno lo que os decía vosotros cuando le dais añadir a la cesta os sale envío gratis vale pero desde España solamente podemos comprar a China o a España vale entonces si compramos a China nos sale por seis euros con noventa o sea nos sale mucho más caro porque a mí me ha costado cinco euros con cincuenta y tres y si compramos de España desde España pues nos sale a uno con treinta y tres y gastos de envío ahora está más caro porque pone cinco euros con cinco pero bueno ya visteis lo que me ha costado a mí lo voy a añadir a la cesta a ver pues ahora está más caro claro vale ya sé lo que pasó que lo compré porque claro a mí los gastos de envío me costaron tres con cincuenta y una hora van a salir por cinco euros Martín por favor me lo compré ya os digo en estos días cómo está su oferta a ver está muy bien el problema es que las barras son tan fuertes vale que es que ya no sé qué hacer qué ponerle para que no me enganche la tela la trama de la tela porque me la he enganchado le he puesto telas retales de telas que tengo le he puesto papel de cocina le he puesto y es que se me engancha yo no sé si poner un poco de esparadrapo pero me da miedo de que luego no enganche bien pero bueno que aunque veáis bailar así un poco las barras se enganchan perfectamente en la tela vale y me ha gustado bastante me ha gustado bastante si lo llegase a ver hubiera cogido otro porque ahora ya veis que los gastos de envío pues son dos euros y algo más caros pero bueno y por último pero no menos importante hilos y aquí ahora os cuento ahora os cuento porque lo de este vendedor yo creo que más de una ya nos ha pasado lo de este vendedor es de Traca es un vendedor que tiene muy buenos precios que tiene muy buenas ofertas vale un vendedor que vende por lotes concretamente tiene lotes de a ver de 50 de 150 de 200 unidades vale de diferentes colores incluso a ver esperaros no he dicho nada tiene para comprar lotes que te vienen los colores aleatorios y luego tiene lotes para pedir tú los colores que tú quieres vale o sea lo que son los especial vale los lotes de los colores para elegirlos tú que tú le tienes que escribir al vendedor y mandarle pues el excel o mandarle el listado son lotes de 50 de 100 y de 447 colores vale los lotes de 50 valen a 4 con 36 y 2 con 66 de gastos de envío yo los cogí con un cupón yo tenía un cupón por lo que a mí el total hubieran sido más de 5 euros y a mí con el cupón me han salido a 1 con 83 vale si vosotras compráis el lote de 50 unidades ahora mismo os van a salir por 4 con 36 sin gastos de envío vale si cogéis el de 100 os van a salir a 9 con 15 vamos a ver si a 9 con 15 y saldría más caro por eso yo cogí dos lotes de 50 porque me salían más caros que coger dos lotes de que coger un lote de 100 me salía más caro el lote de 100 vale y luego el lote de 447 colores especiales es decir que los elegís vosotras sale sale por 32 euros con 27 y los lotes de diferentes hilos que os vienen en colores aleatorios pues os van a salir más caros por ejemplo el de 50 no el de 50 piezas diferentes sale por 4 con 26 el de 100 sale por 11 con 35 cuando eligiendo los colores sale por 9 euros los 447 colores diferentes salen por 9 con 64 pero nadie os asegura que sea la colección completa que sea una madeja de cada color de dmc pueden ser colores repetidos bueno el vendedor es este de aquí y a ver yo este vendedor lo había comprado ya antes varias veces y muy bien pero esta última las dos últimas veces ya una vez le tuve que cancelar el pedido porque no me mandaba el pedido no paraba de decirme que el pedido estaba ya preparado listo para el envío que me lo mandaba mañana que me lo mandaba mañana que tenía un bebé que me lo mandaba mañana bueno pues a día de hoy ese pedido os digo que fue hace tres años a día de hoy aún sigue teniendo bebé vale aparte de eso la excusa del covid vale que si a ver que si que están las cosas más lentas pero es que si yo el mismo día que yo hago este pedido vale yo hago otros pedidos como por ejemplo hice el de los bastidores y me llegaron después por mucho que tengan que preparar el pedido tienen unos días para preparar el pedido vale el tiempo de procesamiento o el tiempo de o como se diga tienen para prepararlo y mandarlo si en ese tiempo el vendedor no lo manda tú tienes derecho a cancelar el pedido hablas con el vendedor y pues como este pues mañana pues mañana y de repente te encuentras que se extiende el plazo de envío pues una semana más entonces bueno pues la primera vez le tuve que la vez anterior a esta vale le tuve que cancelar el pedido me devolvió el dinero y esta vez bueno pues a base de pelear él siempre me ponía la misma excusa es que el covid es que el covid y es que yo le decía al vendedor es que el mismo día he hecho pedidos que ya los tengo en mi casa desde hace un mes o sea chicas me han tardado prácticamente dos meses y pico los hilos o sea con este vendedor hay que tener una paciencia infinita no lo siguiente con lo cual ya aunque me salgan un poco más caros por favor si conocéis algún vendedor donde se puedan elegir los colores de los hilos y que sea entre comillas vale sea rápido y que sean de dos etiquetas os lo agradezco un montón deciros que al final me llegaron yo el seguimiento no lo pude seguir en ningún momento no se me actualizaba el seguimiento no me sabían decir dónde estaba el pedido incluso el día antes de que me los trajera la cartera yo no me lo esperaba yo ya los daba por perdidos el día antes de que me los trajera la cartera porque claro encima tampoco podía abrir disputa porque ya estaban enviados yo hablo con atención al cliente y me dice que este pedido aún está en China que no ha salido de China y resulta que ya estaba aquí en correos que me estaba llegando a casa o sea una cosa inexplicable pero bueno ya están aquí son los colores que yo elegido son para un proyecto para el año que viene y luego aparte algún color a mayores para hacer el relleno CXC normales y corrientes de dos etiquetas y me encantan este lo he puesto yo así porque tuve un percance y saqué la hebra sin querer entonces bueno pues lo puse así y me encantan me han venido todos así que que bueno a pesar de todo ya están aquí pero vamos que no vuelva a repetir a este vendedor ni loca así que nada bueno esto han sido todas las compras que parecen pocas pero os aseguro que no son ah bueno luego aparte tengo los kits pero es que los kits ya os los he enseñado que es el kit de los gatitos costureros y el kit del búho que tenéis vídeos aparte en el canal donde os los enseño solamente en detalle esos kits y y nada seguir haciendo lo mismo lo que vaya comprando si tengo que comprar algo más porque quiero comprar algún snap también más pues ya os iré ya os iré enseñando en otro vídeo pues yo no sé si será final de año o será ya el año que viene pues de más compras así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya dado alguna idea de compras y nos vemos en el siguiente adiós perdonad chicas que os he cerrado el vídeo y me olvidaba pues el trípode me olvidaba de enseñaros el trípode el trípode han sido cinco euros cinco euros y algo bueno os dejaré el enlace para que no salga más largo el vídeo que ya es bastante largo lo hay en dos colores lo hay en blanco y lo hay en negro y no sé si lo había en rosa no me ha dado mucho caso bueno yo me he cogido en blanco es se hace súper alto bueno a ver súper alto se hace alto vale dejémoslo ahí mirad veis que no cabe ni en la cámara está encima de la mesa vale se puede poner para abajo y lo malo es que se puede poner así para arriba también recto pero no se puede poner así o sea no se le puede dar la vuelta como a los otros luego para cerrarlo se baja veis las patas estas se cierran esto se baja hasta abajo esto se cierra y queda así o sea es una casita así sale a casi 6 euros pero mejor que estos de los pequeñitos que se les den a las patas y me ha encantado así que nada que y bueno para los borda conmigo o para hacer algún tutorial donde haya que enfocar la la cámara bien a la tela viene perfecto así que nada que ahora sí que me despido hasta el siguiente vídeo adiós